Comenzamos el último proceso de nominación. Por favor dime, ¿a quién le das tres puntos? ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Bueno, le doy tres puntos a Lana, porque ya ha descansado mucho y tiene que estar en el Zoom. Le doy dos puntos a Lupillo, porque sé que me pidió perdón, pero no es un perdón verdadero. Y le doy un punto por estrategia a Melaza. Tres puntos a Maripilli, dos puntos a Pablo, porque son los únicos que quedan del cuarto contrario. Y le doy un punto... Dios mío. Ok, le doy un punto a Geraldine, porque fue la última en entrar del cuarto agua. Le vamos a dar tres puntos a Melaza, porque sí, yo hay muchas cuentas pendientes con él, se me ha posicionado varias veces, me ha nominado varias veces, y yo prometí, si yo regreso, íbamos a Play Ball. Le voy a dar dos puntos a Alana, simplemente por estrategia, y le voy a dar un punto a Lupillo, porque también le dije que si regresaba, íbamos a jugar. Esta última nominación la tomo como una oportunidad para fijar mi postura, todo lo que ha sucedido en los últimos días, de los cuales los hechos y la verdad, ustedes lo saben. Así que, bueno, le doy tres puntos a Leska, por no saber o querer ser un líder de cuarto imparcial y dejarse manipular y envenenar de alguna manera. Le doy dos puntos a Lupillo. Y... Y un punto a Maripili.